Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y es muy importante este estímulo del instituto, estimulando este grupo de jóvenes. En esta nueva marca, un esfuerzo tremendo de parte de ellos, voluntario. Y sin hablar mucho, quisiera decir de qué es el propósito. El propósito de este grupo es entrenarles, motivarlos y llegar a su etapa final entre estudiante y profesional. ¿De qué se trata? Tienen que afinar, tienen que aprender cosas de articulación, de cooperar unos con otros. Casi en cualquier empresa es igual. Tienen que cooperar y ser parte de un equipo. Esto es lo que está pasando cada vez que una orquesta toca. Pero si nunca han tocado en una orquesta, es muy difícil que lleguen de repente en una orquesta así nomás. Esta orquesta es esta etapa intermedia entre lo que están estudiando en sus aulas, sus instrumentos, y llegar a ser totalmente un profesional. Y afortunadamente, varios de ellos ya están tocando. Cada vez que la osla necesita a alguien, ahí están. Cada vez que los músicos se necesitan en Mazatlan, varios de ellos están. Entonces, eso es la esperanza de este grupo. De aunque no en una semana toca como la osla o cualquier orquesta profesional, a través de nuestro trabajo pretendemos resonar igual y el espíritu y la cooperación de ellos es algo que difícilmente una orquesta profesional limita por el entusiasmo y la dedicación que ellos han tenido. Quisiera darles un aplauso más ante fin. Las dos obras que vamos a tocar, la primera es la gran partita para doce alientos y con trabajo, la obra más grande para alientos que Mozart escribió en su vida. Y en la segunda mitad del concierto, vamos a presentar la tercera sinfonía de Beethoven, retante para cualquier orquesta, y a la vez para recordar que cuando la quinta sinfonía de Beethoven se estrenó con él dirigiendo, nada más tenía cuatro primeros violines. Con suerte nosotros tenemos cinco. Entonces, con esto quisiera que disfruten el concierto y que de aquí en adelante siga este grupo porque va a ser muy importante en la vida cultural de Coyacán. Muchas gracias. 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 Gracias.